Cuando llegue el verano Sonido de fiesta, las gafas y mi sombrero Las penas se van del pensamiento Con mi guitarra, contento Mi verano feliz Mi verano feliz Si tú quieres encontrar Espuma de arena y sol Respuesta definitiva Espeña fiel y mi verano La magia de los buenos momentos Unas risas compartir Los días no se terminan Y la motivación existe sola Contamos contigo Para una fuerza encontrar Porque solo el amor te convierte en milagro Todo, no hago más que soñar amor Me muero de ganas Esperando el verano y la fiesta Y celebrar contigo Cuando llegue el verano Todo lo bueno tendrás Un nuevo amor con una sonrisa Junto a las olas del mar Un verano de sol y de fiesta Las gafas y mi sombrero Las penas se van del pensamiento Con mi guitarra, contento Mi verano feliz Mi verano feliz Sé que te hace ilusión Sentir que tú estás dentro de mi paraíso Y con la fuerza de tu amor Con la paz de tu sonrisa Y con mi corazón contento Contamos contigo Para una fuerza encontrar Porque solo el amor te convierte en milagro Todo, no hago más que soñar amor Me muero de ganas Esperando el verano y la fiesta Y celebrar contigo Cuando llegue el verano Cuando llegue el verano Cuando llegue el verano Cuando llegue el verano Todo lo bueno tendrás Un nuevo amor con una sonrisa Junto a las olas del mar Un verano de sol y de fiesta Las gafas y mi sombrero Las penas se van del pensamiento Con mi guitarra, contento Mi verano feliz Mi verano feliz